La muela de Rosario Villajos es una novela política. Es un texto que nos habla de la precariedad, de la soledad, de las violencias ejercidas sobre las mujeres. Rebeca, la protagonista de la muela, se marcha a Londres con 35 años detrás de un novio. Cuando el novio la abandona, Rebeca sobrevive metida en una habitación con ratones, con un idioma que no entiende, con unos jefes que la explotan y unos compañeros que no la acompañan en absoluto. Y una hermana y una madre que desde España solo le generan culpa. ¿Por qué Rebeca no regresa con su familia donde vivía mucho mejor? Esa es la pregunta que nos hacemos los lectores y cuya respuesta, creemos, está ya en la primera página de esta novela publicada por la editorial Aristas Martínez. Vamos a analizar esa primera página. Bienvenidos a cómete la sopa, Kafka. Esto de bienvenidos teníamos que cambiarlo por una cosa un poco más siglo XXI. Bienvenidas a cómete la sopa, Kafka. Como acabamos de decir, la muela es un texto muy crítico con el sistema capitalista. Es un texto muy político. Un texto que muestra todas o la mayoría de las violencias que sufre una mujer de 35 años, catalana, con padres de clase obrera, que decide emigrar a Londres. Vamos a ver cómo la mayoría de esas violencias, que podemos llamar violencias externas, están ya presentes en la primera página. Lo primero que hace Villajos en la muela es vincular la forma de Europa a una mancha asquerosa en un colchón. Así abre la novela. Una mancha con la forma de Europa anuncia que el colchón ya ha sido usado con anterioridad. Y fijaos cómo sigue. Puede que por varias personas. No necesariamente de ese mismo continente. Rebeca mira disimulando el asco ante el resto de candidatos que han venido a ver la habitación y se dice a sí misma que tendría que estar muy desesperada para dormir en un sitio así. El narrador dice no necesariamente de ese mismo continente. Y con esa frase tenemos la sensación de que la protagonista siente más asco todavía al imaginar que el origen de esa mancha es una persona no europea. Un poco racista, ¿no? Sí. Es decir, en el primer párrafo el narrador nos ha desplegado un mundo en el que Europa es una mancha de piso, de vómito o de cualquier otra cosa y en el que Rebeca, la protagonista, se agarra a uno de los privilegios que tiene. Es blanca y tendría que estar muy desesperada para dormir en un sitio así. Por supuesto, y esto no es un spoiler porque se dice en el siguiente párrafo, Rebeca acaba durmiendo en un sitio así. Pero esto no es lo único que hace Villajos en el primer párrafo. Mientras el narrador despliega el discurso de pretendida superioridad de Rebeca, también muestra la violencia que sufren. Rebeca, y tantos como ella, forma parte de una serie de candidatos que no pueden pagar una vivienda digna y que están considerando dormir en una habitación asquerosa en un colchón sucio. Pero las violencias no acaban ahí. Un poco más adelante leemos. Debe de estar tarada para encontrarse tan sola. Por eso le ha contado su vida a una decena de extraños con los que podría haber compartido piso, explicándoles con todo detalle cómo la ha dejado tirada a su novio con un apartamento demasiado caro para una sola nómina. Rebeca está sola. No tiene comunidad con la que afrontar ni sus dificultades emocionales ni sus dificultades económicas. Una violencia más del sistema capitalista. Estás sola y todo depende de él. Pero además, Rebeca es una mujer y por lo tanto, claro, recibe unas cuantas violencias extra. En la segunda página aparecen dos de ellas, dos de las que se van a desplegar durante el libro. Por un lado, la exigencia de tener un cuerpo perfecto. La nueva novia, mucho más joven que ella, mucho más desenvuelta, mucho más aventurera, mucho más despreocupada por sus arrugas, porque aún no las tiene, claro, pero mucho más de todo en general. Y un poco más adelante aparece la culpa por los cuidados no realizados, de la que va a hablar Víctor un poco más adelante. Es que hemos puesto el teleprompter más despacio y... Este es el despliegue de violencias externas que vemos en las dos primeras páginas. Más adelante veremos la violencia que Rebeca sufre en el trabajo y, junto a otros personajes femeninos, la violencia en las relaciones con los hombres o las dificultades en la maternidad. Dado todo este panorama de violencias que percibimos nada más entrar en la novela, volvemos a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Por qué Rebeca no regresa con su familia donde vivía mejor? Rosario Villajos, ganadora del premio Biblioteca Breve 2023 por la educación física, es una escritora cordobesa que, antes de recibir este premio, publicó una novela gráfica, Face, que la verdad es que tenemos muchas ganas de leer. Y dos novelas, Ramona, publicada en McGriffin Editorial en 2017, y La Muela, la novela de la que estamos hablando en este vídeo, y publicada por la editorial Aristas Martínez. Es una editorial que nos gusta un montón, tiene unas ilustraciones bellísimas en la primera página. Estuvimos en la presentación de un libro suyo del que casi, casi seguro que tenemos que sacar un vídeo. Sí, el de las cartas de Lovecraft. Sí, que nos interesó muchísimo y, bueno, que nos mola mucho la editorial, que hace cosas muy buenas. Dice Rosario Villajos que Rebeca, la protagonista de La Muela, es más bien una mezcla de mujeres que yo he conocido en Inglaterra. Un país, el Reino Unido, al que la autora viajó con un poquito menos de mil euros que volaron en un mes y casi sin hablar inglés. Dice también Rosario Villajos en una entrevista para El País, que nos han educado para no sacar la rabia ante la violencia. Hablando de las mujeres. A estas violencias que la protagonista de La Muela sufre en Londres, y a las que Emilia se ha referido como violencias externas, se une otro tipo de violencia interna, más sutil y, si queréis, más jodida, porque viene de la propia Rebeca. Joder, estás hablando súper despacio. En plan, como para... Es para que me entiendan bien. Como para que se duerman a gusto. Y para que me entiendan todo lo que digo. Y quizás este tipo de violencia interna sea la razón por la que Rebeca no regresa con su familia donde, bueno, quizá viviría un poquito mejor. Con violencias internas nos referimos a esa autoexigencia, a esa culpa, a esa gestión individual de los problemas que el capitalismo ha metido en la cabeza de Rebeca y también en la de todos nosotros. Una culpa y una autoexigencia que en La Muela identificamos por la voz narrativa, por ese lugar desde el que se despliega el discurso del narrador. El capitalismo y el patriarcado le han dicho a Rebeca, eres una mujer, tienes 35 años, tus padres se han sacrificado para darte unos estudios, por tanto tienes unas metas que lograr antes de hacerte vieja. Esa mochila, tan pesada de metas y de obligaciones que el imaginario no se impone, se refleja en la voz de La Muela, desde la primera hasta la última página. Vamos con algunos ejemplos. Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente, sin correr, sin correr. Cuando en el tercer párrafo de la novela se dice, refiriéndose a Rebeca, algo ha tenido que hacer mal, es decir, tiene 35 años, es decir, debe de estar tarada para encontrarse tan sola. Lo que el narrador está dando por sentado, sin decirlo, es ese imaginario cabrón, esa exigencia tan paralizadora de que con 35 años una, uno, ha de tener la vida resuelta. Hemos aceptado con naturalidad que a los 35 años uno tiene que haber logrado ya todo lo que merece la pena en la vida. Una pareja, un buen trabajo, un estatus, aunque sea un estatus de mierda como la que tiene, como el que tiene la hermana de la protagonista. Y lo que nos parece peor, si a la edad de 35 años no has conseguido ya todo eso, la culpa es tuya y tú eres un tarado. ¿Esto lo has leído en algún otro sitio? ¿El qué? Este discurso de autoexigencia, de culpa. Sí, pero la verdad que lo he leído como más desde el otro lado, desde esa cosa de decir, es que ahora no se llegan a hacer adultos nunca los jóvenes, entre comillas, ¿no? Porque ya empezar a llamar a 35 años gente joven. En realidad, uno con 35 años aún no ha hecho nada, aún le queda todo por hacer, aún le da tiempo de tener éxito, de tener fracaso, de tener éxito, de tener fracaso, o sea, en realidad estás empezando a vivir. Me alegro que tengo 33, así que... Cuando un poco más abajo, en esa primera página, el narrador vuelve a decir, refiriéndose a Rebeca, llorar porque un hombre la ha abandonado le parece algo vergonzoso e indigno. Si acaso berreará, pero sin soltar una lágrima, como si no fuera ella esa mujer abandonada. Lo que el discurso está dando por hecho es que una mujer no puede permitirse el lujo de mostrarse débil ante el mundo. No puede darse el gusto de llorar por un hombre. El narrador, o Rebeca, está hablando aquí de algo que creo que habitualmente sentimos las mujeres. Una distancia entre lo que a veces sentimos, quizás el deseo de llorar por un hombre, y el discurso feminista sobre eso que sentimos. Sabemos que esa manera de esperar a un hombre o que la exigencia de tener un cuerpo perfecto son discursos patriarcales que nos violentan, pero igualmente sentimos esas cosas y eso, el sentirlas, provoca una lucha más, una exigencia más entre el discurso y nuestros sentimientos. Sinceramente, yo aquí, en este caso, no hablaría de violencia interna, en absoluto, la verdad. Más bien, creo que el discurso feminista es el que nos posibilita ver el origen del problema y entenderlo como algo político, no personal. Para darle la vuelta al lema, lo personal es político. Es que es una subjetividad, tenemos una subjetividad construida desde lo patriarcal. Otro ejemplo de esa voz autoexigente, culpable, que gestiona los problemas de manera individual, lo vemos en esa primera página, cuando el narrador dice, la hermana en cuestión es muy fea, y Rebeca cree que principalmente podría estar amargada por eso. Puede que también lo esté, porque ella se marchó a Londres, nada más morir su padre, dejando a la hermana fea a cargo de la madre, que está prácticamente ciega. Algo por lo que Rebeca también se siente furtivamente culpable. Lo que se transparenta es una voz que nos habla desde el lugar de la culpa, desde la responsabilidad individual de ese problema que están de todos, como el cuidado de nuestros mayores. En resumen, Rebeca está jodida en Londres porque no tiene novio, porque no tiene vida, pero sobre todo está jodida porque el capitalismo y el patriarcado le han metido en la cabeza que ella, una mujer con 35 años y unos estudios de diseño, se merece, está obligada a mucho más. Y quizás ese merecerse, estar obligada a mucho más, ese sentirse una mierda por no haber conseguido lo que se supone que tendría que haber conseguido, sea una respuesta a la pregunta que nos hacíamos en el principio de por qué Rebeca no es capaz de dejar Londres y volver a su tierra. La verdad es que esto de volver con su familia nos está quedando como pelín rancio. Esto de dejar Londres y volver con su familia, a lo mejor no hace falta que vuelva con su familia. Como sabéis, en una buena novela el fondo y la forma van siempre unidos. Cuando nos paramos a analizar la forma de la muela, nos encontramos un texto discursivo que no avanza. Mediante continuos saltos atrás y adelante en el tiempo, mediante cambios de perspectiva de un personaje a otro, el discurso de la muela repasa una y otra vez la situación de la protagonista en Londres sin encontrar una salida. A mí me gusta que vaya así muy lento y poder bailar el tiempo. El narrador non-visciente de la muela salta de un personaje a otro, aunque la mayoría del tiempo es verdad, está con la protagonista, está con Rebeca. Salta de un momento a otro, del tiempo previo con el novio al tiempo posterior, ya sin él. Y en ese regodeo de su situación, no hay progresión ni en movimiento, sólo un bucle infinito de palabras. En el contenido de la muela se nos muestra un personaje que a sus 35 años se siente fatal por no haber conseguido lo que debería o se merecía. Y en su forma, la muela despliega un discurso que carece de herramientas para salir de esa espiral de violencias. Acabamos de decir que la muela es un texto discursivo, es decir, un texto cuyo hilo conductor no viene dado por los acontecimientos y escenas de la trama, sino por el discurso del narrador. Normalmente, los textos discursivos están escritos en primera persona. Por ejemplo, El amante de Durás, que hicimos un vídeo hace relativamente poco. Sin embargo, la muela, a pesar de ser un texto discursivo, utiliza un narrador en tercera persona que sabe lo que piensan y sienten todos los personajes de listos. ¿No habría sido más fácil escribir este libro en primera persona? ¿Por qué en tercera? ¿Qué aporta ese narrador externo? ¿Qué aporta esa tercera persona? Creemos que ese narrador externo de la muela permite hablar desde fuera de Rebeca. Mirar a Rebeca desde fuera y, por tanto, ridiculizarla, dificultar la empatía con ella. Mirad este ejemplo de la segunda página. Rebeca se imagina cómo es la chica para torturarse, para castigarse lo que haga falta. Aquí está hablando el narrador de cómo Rebeca imagina a la nueva novia del novio. Si este texto estuviera escrito en primera persona, Rebeca no diría de sí misma, hago esto para torturarme, para castigarme lo que haga falta. Sobre todo esa segunda parte, para castigarme lo que haga falta. Suena un poco como... como si se estuviera riendo, ¿no? Lo diría de otra manera. Una manera que nos haría empatizar con ella, pero que generaría un efecto muy distinto del que genera la muela. Creemos que se perdería bastante lo cáustico. Ese humor fino que tiene la novela, ¿no? Esa manera de separarse un poco de Rebeca y reírse un poco de ella. De sí misma, pero con ese narrador intermedio, claro. Rebeca se ríe de sí misma, pero es que el narrador todavía es más cabrón desde fuera. Totalmente. Todavía la ridiculiza más. Pero bien, porque así vamos como tranquilitos. La calle aquí ya me toca. Dice Rosario Villajos que la protagonista de su novela, La muela, no vuelve de Londres por no aceptar el fracaso y por el miedo a que todo siga igual cuando regrese. Esos dos motivos están ahí, claro. Pero nos parece que La muela muestra, además, el origen de esos miedos, lo que hemos llamado las violencias internas, que también se reflejan en la voz y que no son más que el resultado de un sistema capitalista violento que nos vuelve autoexigentes, aislados y vulnerables. Con tanto discurso anticapitalista se nos ha olvidado la de la metáfora de la muela. Que es el título del libro y que está todo el rato, lo de que le falta la muela. A Emilia le encantan las metáforas y la metáfora de la muela, como ese vacío alrededor del cual se va moviendo la lengua y va la protagonista hablando. Pues no hemos hablado nada de ello, pero que lean la novela y que digan ellos... No, explícalo tú, que a ti se te dan las metáforas. Bueno, si es que es muy obvio, Sara, ¿no? Es que es tan obvio, yo por eso las metáforas... Es tan metáfora que Emilia ni lo sabe decir. Suscribíos al canal, que hace mucho que no lo decimos y... Suscribíos al canal. ¿Veis mis gafas nuevas? Pues suscribíos al canal. ¿Veis mis gafas viejas? Pues suscribíos al canal. ¡Exacto! ¡Chao! ¡Chao! Ah, es que eso igual no lo hemos dicho, pero es que a ella le falta una abuela. Claro.